Es una alegría saludarlos. Bienvenidos a Mariposa Creativa. Hoy vamos a decorar un cuaderno al estilo unicornio. Bienvenidos. Para esto vamos a utilizar foamy normal y escarchado, silicona, tijeras, cinta de tela, marcadores y por supuesto un cuaderno. Yo lo compré en el Dollar City de Metrópolis aquí en la ciudad de Bogotá y me costó $4,000 pesos. En algunos videos nos aconsejan abrir la argolla, pero yo no lo voy a hacer porque es muy dura y se puede ganar. Aplica silicona caliente en toda la portada del cuaderno y yo voy a utilizar este recorte de foamy. No está muy derecho, pero van a ver cómo arreglo la parte que se nota. Es muy económico comprar recortes de foamy. Y ahora vamos a recortar el sobrante del foamy que me quedó. Voy a hacer el unicornio y yo misma voy a hacer los muertos, pero tú los puedes sacar de Pinterest. Utiliza foamy escarchado para hacer las orejas y el cuerno del unicornio. Las flores también van con foamy escarchado de los colores que tú quieras. Aquí yo le voy a hacer con foamy de colores una especie de mechones al unicornio. Y ahora la tarea es pegar todas las partecitas que sacamos y ir armando poco a poco nuestro unicornio. Por lo tanto, así me lo voy a hacer con todo el mundo. Culpes y suscrip lite a la pasación. Y después dejar de ver tuDICEDitos cuando usamos, listingos mé idiomas creadas en. Este crate te misedos y tu DICEDitos placebofios sobre todo el interaction. ¡Suscríbete al canal! Los ojitos del unicornio, te recomiendo que primero lo hagas con lápiz y posteriormente los dibujas con marcador, yo utilicé el Sharpie para que me quedaran muy bonitos. Utiliza pintura acrílica rosada para hacer los cacheticos o las mejillas. Este cuaderno decorado yo lo voy a utilizar para hacer una metáfora y voy a escribir en ella todas las experiencias significativas con el trabajo de mis niños. Pero ustedes lo pueden usar para cualquier otra cosa, para notas, apuntes, recetas. Y así va quedando nuestro cuaderno decorado. Primero en la parte de arriba puse el nombre y en la parte de abajo voy a poner el unicornio decorado. Le voy a poner un toque tierno a mi carátula de mi cuaderno. Voy a utilizar acrílico rosado y con la ayuda de un esfero voy a decorar. Con esta cinta voy a terminar de decorar la carátula de mi cuaderno. Tú puedes utilizar cualquier color, yo en este caso voy a usar el color rosado. Quema el extremo de las cintas para que no se vayan a dañar. Aquí le vamos a poner unas cintas para que se vea más bonito, más tierno. Yo comencé desde la argolla de arriba y puse mi cinta, le puse dos nudos. Es muy sencillo. Así vas tomando argolla por argolla, dejas una así, una no, una así, una no. Bueno amigos y amigas, muchas gracias por ver este video. Espero que les haya gustado mucho. Si es así, por favor regálenme un manito arriba y suscríbanse a mi canal. Un saludo muy especial para todas las maestras de preescolar y especialmente para todas las agentes educativas de compensación. Dios les bendiga, un abrazo gigante, nos vemos en el próximo video.